Buenas noches a toda la hinchada americana. Queremos informar en esta noche que por mutuo acuerdo, junto con el profe Juan Cruz y su cuerpo técnico, hemos terminado el vínculo laboral que teníamos hasta el día de hoy. Agradecemos inmensamente por su aporte en todos los objetivos que nos trazamos a su llegada. No solamente por la estrella 15, sino también por todo el aporte que tuvieron en dicha estrella nuestros jugadores de categoría de formación y por todo lo que hizo crecer la institución en este tiempo. Bueno, buenas noches. Hoy se termina un ciclo para nosotros como cuerpo técnico, pero realmente muy agradecidos con el club, con la institución, con América de Cali, con don Tulio Gómez que nos dio la oportunidad de poder dirigir esta institución tan grande y que a su vez muy contentos de poder haber, de alguna manera, contribuido a la institución a tener un nuevo título, la estrella 15, a poder aportar en una de las cosas que vinimos a realizar, que era la promoción de jugadores jóvenes. Así que bueno, esto es fútbol, agradecido a toda la gente en general, a la gente que estuvo con nosotros, a la gente que en algún momento le costó creer en nuestro proyecto, pero que en definitiva creemos que termina un ciclo exitoso. y obviamente augurándole lo mejor al club, realmente un club muy grande y que sin lugar de dudas tiene que seguir pensando en lograr objetivos estando a la altura de lo que exige la institución. también por medio de este comunicado quería expresarle mi gran agradecimiento al grupo de jugadores que me tocó conducir, los cuales nos dieron un gran soporte en el día a día, en el trabajo. agradecerle a toda la gente del sector administrativo, a toda la gente auxiliar que estuvo siempre en el día a día con nosotros y mandarle un gran saludo al hincha, a ese hincha que por ahí lo tuvimos virtualmente por la realidad que hoy tenemos con la pandemia, pero estando tranquilos que nos retiramos del club sabiendo que le dimos una alegría con el título y que seguramente en un futuro, de alguna forma, nos estaremos encontrando nuevamente. De parte de la institución Probe agradecerte inmensamente por tu aporte en todo este tiempo. Esperamos que América siga consiguiendo grandes cosas, los retos son grandes, las responsabilidades también y esperamos que la nueva persona que asuma la dirección técnica nos lleve a seguir consiguiendo los resultados que contigo conseguimos. Estaremos dando más información próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.